Bueno, un villancico, que estamos en Navidad, yo quiero celebrar las fiestas, así que vamos con la Mari Morena. ¡Vamos allá! Lluís Antoni Sántalo tiene una teoría, integral es cálculo y también la proyectiva. Mates, 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 mates españolas, cuanto más se apoyen más habrá y molbonas. Mejor catalán ahí, mejor ha encajado. Con Miguel de Guzmán aprendimos grandes cosas, pensamiento capturó en su escuela talentosa. Mates, 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 mates españolas, en el siglo XX mejoraban todas. Un gran congreso mundial en España no llegaba, 2006 significó un total cambio de etapa. Mates, 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 mates españolas, y nunca jamás volverán a estar solas. ¡Feliz Navidad Matemáticas, Santiago! ¡Felices fiestas! ¡Que no te empaches con los furrones! No, ni los polvorones, ni las interales. ¡Calcula, vamos! ¡Adiós, muchachos! ¡A ser felices, amigos!